de forma tiene 3 hola que tal, cómo estás? yo? jo? al menos? no se, pero no te preocupes porque no te voy a contagiar es como que o una alergia o algo así masaje tú me llamaste antes de ayer me parece ya mira este masaje de carita un masaje de rostro desestresante y espalda te tocaba esta cita pero para dentro de media hora has venido temprano pero no hay problema porque no hay ahorita mucha gente mejor dicho no hay no hay gente bueno entonces te voy a hacer tu masaje de rostro con algunas cremitas mas que todo cremas aceites no tanto pero si cremitas cremas si y voy a estar utilizando algunas cositas tambien para hacerte tu masaje espalda tambien me dices no de pecho y espalda claro si tenemos tenemos varias cositas para usar contigo para que te relajes y te sientas mas relajadita relajadito y no estes tan tenso después de un dia de trabajo tambien es bueno desestresarse y mediante unos buenos masajes voy a quitarme esto si aunque esto me gusta mucho su sonido bueno entonces vamos a empezar linda siéntate tranquila relajada relajado y déjate llevar si voy a prender una velita mmm aromática tendria por ahi si creo que si tengo ya linda me esperas un ratito bueno hermosa he traido una velita mira huele huele delicioso es una manzanita una manzana como la de eva no esto es diferente es doradita y vamos a prenderlo con estos cerillos hermosos de la marca la llama típicos peruanos y esto digamos que se apague solo esto nos va a ayudar a relajarnos un poquito mas creais en bien con incienso con incienso mirra y un velita que rico huele esas lo voy a dejar ahi si para que nos alumbre bueno ahorita si deseas algo de tomar antes no te ofrecí nada disculpa si tengo un poco de bebida energizante que quisieras si mas que todo es mas que todo es para tomar así en ocasiones especiales es que tampoco no lo vamos a tomar siempre porque de repente te causa un poco de adicción el azucar no es buena mucho ok yo lo tenia guardada para cuando quisieras que quisiera venir alguna chica y tomar normalmente no tomo esto yo pero quiero varias y las tengo aca si sorry por la bulla que rico que rico pero no puedo tomar delicioso que he servido mucho creo que he servido mucho creo y esta bien ya me voy a poner por aca porque estoy desorientando todo ok linda lo dejo aca para que lo degustes cuando quieras pareces cerveza verdad no hace años que no me tomo una cerveza años de años la ultima vez que me tomé una cerveza fue hace como mas de ya no recuerdo lo que si he tomado es champan para noche buena bueno voy a aplicarte esta crema primero en tu carita primero en tu carita y vamos a hacerte el respectivo masajito del rostro si Silena no te preocupes vas a salir desestresada y desestresado siempre vigilando la velita primero con movimientos aca en tu carita vamos a depositar la crema bien bien depositada super 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 para que absorba porque este es de absorción por rápida posición que actua rápido ok linda vamos a ese rostro y ponemos la crema y ahora con un rodillo de rostro te voy a hacer el masaje si? mira tengo estos dos este es mas que todo para agarrar ciertas partes del cuerpo la verdad es que ay si es buenisimo tenia uno verdecito pero se me ha roto este los dos son manuales ya para desestresarse este mas que todo es para tu carita este voy a usar contigo de arriba hacia abajo frente frente arriba hacia abajo frente aca bien 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 maquillaje si tambien tengo has visto? y tengo para que usar contigo si linda ahora vamos a conseguir desestresante desestensar los musculos que es a veces por el estres estamos demasiado recargados del colegio de la universidad del trabajo tanto físico como mental entonces eso hace a veces que entra el estres y al entrar el estres duele al cuerpo aunque no lo creas es verdad pero es cierto y cuando remiegas mas todavía se te manifiestan mas los dolores bueno eso es lo que dicen pero creo que si es verdad porque esta científicamente comprobado y yo si creo que es cierto porque en mi por ejemplo si me si este cuando tengo coleras me da la chiripiolca me da contracturas acá en la cabecita acá atrás me da contracturas entonces por eso trato de no tener coleras ni malas experiencias porque eso trae sus contraindicaciones bueno acá si a ver ay disculpa el pelo y este ganchito celeste 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 y aunque te cueste ay perdon disculpa por mover mucho tu carita bueno y acá y acá también ya vas a ver conturar a tus ojitas y acá la flor ya vas a ver así vas a merri ya vas a ver ya vas a ver ya vas a ver ya vas a ver ya ves ya vas a ver la carita un poquito así y el bracito es también hacer un poquito de ejercicio, mira me salió musculo un poquitito ahora con este vamos a hacerte el respectivo masaje, así mira, yo te lo estoy haciendo para aplicarte ya es una forma que son dos bolitas porque esto agarra el cuerpo así si te das cuenta agarra la piel mira agarra la piel bastante voy a echarle un poquito de alcohol empezamos con tu masaje y voy a utilizar también este que buenísimo es una mano que tiene unas bolitas donde vas a sentir la relajación cada punto de tu cuerpo va a entrar en cada punto de tu cuerpo cuando lo pase por ejemplo en la espalda, si es en la espalda, si es en la en el pecho, en el pechito gira las bolitas y al girar las bolitas tu vas a sentir mucho 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 relajación primero este, si primero espalda, si primero hombros 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 la verdad que si, es muy muy relajante y gratificante a mi me encanta que me hagan masajes pero no hay quien en la espalda ademas agarra tu pechito tangente suave squby humidity suave up suave ¿Por qué quieres que te saque tu caque del cabello? Es esa cara. Sí. Sí, he tenido que prender a la fuerza porque a mí me da contractura. Entonces es bueno. Bien. Ay, huele raro. Voy a quemar. Bueno, ahí está la velita todavía. Ahora voy a agarrar esto y lo voy a ajustar a mi mano. Es un masajito de 15 minutos, 20 minutos, ¿no? 20 minutitos. Pero que te va a hacer sentir relajación bastante, sí. Para que te desestreses y no estés tan tensa, tenso. Tan tenso ni tan tensa porque la verdad que tanto hombres como mujeres paramos muy tensos y estresados. La vida cotidiana, la vida en casa también estresa. Cuando no sales mucho también te estresas. Entonces siempre es bueno salir. ¿Ves? Esto es excelente. Es una gran ayuda. La verdad es que te agarra todas las áreas del cuerpo y hace que te sientas mejor, ¿cierto? Sí. Acá en tu hombro. Primero acá en tu hombro. Hombro, 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 hombro. Acá. Acá también. Acá. Acá un poco bellota. En tu cabecita linda. Acá de acá en la maguerita, como los bebés, igualito. Ahí te vas a relajar. Tengo uno también de cabeza. Un masajeador de cabecita, pero no lo encuentro. Como estaba haciendo limpieza. Antes de ayer. Ayer. Antes de ayer. Y vas a ver que bien te vas a sentir. Muy relajado y relajado. Acá en el pechito. Un poquito más. Vamos a echarte un poquito más de cremita. Ahí está. Tomás esto vaciosa. No has tomado tu gaseosa. Sí, no te preocupes. Estamos en Teldamas. Así que no tengas vergüenza. Vamos a ver que nadie merece ser feliz. Ya, a ver. Curará tus heridas. Ya, vas a ver. No, vas. Toma, nene, nene. Que no te desconcentres con la abuela de los perritos. Ellos siempre ladran. Tu, 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 tu. Y ahora vuelvo a utilizar. Esta es la caja. Que es buenísima. Lo pongo en la congeladora. Cuando quiero hacerme, por ejemplo, un skin care. Lo pongo en la congeladora. Y esto sale heladito, heladito. Por hacerse como la terapia de hielo. En la carita. Así es. Que vas a sentir bien, nene, no te preocupes. Todo tiene solución, menos una cosa que ya sabemos. Mientras tanto, hay solución. La hermosa. No hay que preocuparnos tanto por el mañana. Aunque a veces sí, ya, pero. Y no sabemos hasta cuándo estaremos aquí, en esta tierra. En la vida hay muchas cosas que debemos de pasar por alto. Perdonar una de ellas. También. Perdonar, perdonar, perdonar. Perdonar, perdonar. 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 Y también. Dejar pasar los malos momentos para poder nosotros vivir en paz. Tener la mente libre. Hacer nuestro trabajo. Lo que más nos guste. Lo que más nos apasiona. Pienso que eso es bueno. ¿Verdad? ¿Qué dices tú? Claro que sí, ¿verdad? Sí que sí. El perdonar es algo bueno porque quien quiere estar infeliz toda su vida, ¿no? No debe ser así. Como dice un dicho, la vida son tres días. Por eso es que mejor. Ahora mejor. Y dejar de todo al destino o lo que tú creas que es mejor. ¿Qué pasó, linda? Cuéntame. Tu corazón está delicado. ¿Qué pasó? ¿Peleaste con el novio? Cuéntame nomás. Yo soy todo orejas. Cuéntame nomás. Lo siento. Entonces él es... ¿De qué signo es? Corre el sonido. Signo de fuego. Ares. Ares. Signo fuerte. Un poco problemáticos e impulsivos. Pero... Tiene su lado bueno como todos los signos. Pero hay veces que los signos de fuego son más fuertes. Es decir, tiene carácter más fuerte, más impulsivos. Son muy mentales. Y... A veces con las personas que somos, por ejemplo, yo soy lleno de agua. Soy un poco más sensible, se puede decir. También es por mi ascendente. ¿Tú qué signo eres? Tiene tu corazón. Eres bien sensible. Yo creo que tiene todo, tiene arreglo. Hablando se entiende la gente, ¿verdad? Claro que sí, sí que sí. Tu cabecita. Tu cabecita. Tu cabecita loca para que ya no te estreses más. Y... Uno para que ya los malos pensamientos que tienes, se vayan, ¿sí? Malos pensamientos. Y estar así triste. Un buen masaje. Una buena rutina de masaje siempre nos hace bien a todos. A todos y a todas. La mano. La mano que me hace la cuna. No, no, no. Esta no es la mano que me hace la cuna. Esta es la mano desestresante. ¿Qué dices, linda? ¿Qué dices, linda? Sí, también. Maquillaje. Claro, acá tengo, miren. Te voy a enseñar. Esta maquillica, miren. Tiene de todo un poquito. ¿Para tu maquillaje? ¿Quieres uno? Sí, yo te lo hago. Claro que sí, es lo que más me encanta hacerle a las niñas. A los niños también. Hay algunos que les gusta maquillarse, pero más a las niñas. Y también tengo unas paleticas. Así como estas de acá. Mira. Hermosa, ¿verdad? Eso te puedo hacer, sí. Mientras tanto, sigamos con la mano que me hace la cuna. No te estoy bromeando. Esa es una película. Es una película que no sé si la has visto. La mano que me hace la cuna se llama. Y es buenísima. Bueno, al menos a mí me encantó verla. Hace años ya. Bueno, linda. Ahora vamos a seguir con tu espaldita, ¿sí?